Bienvenidos al planeta de los tibios. O sea, es que el tibio no es caliente ni frío. Es tibio, no descubro nada. El tibio es apático, ¿no? Es indiferente. Es templadito. No es de acá, no es de allá. El tibio casi siempre no tiene identidad propia, ¿no? El tibio, por ejemplo, te puede decir un día, qué sé yo, que Venezuela es una dictadura atroz y al otro día, sin ponerse colorado, te dice que Maduro respeta los derechos humanos. El tibio, mirá. Yo lo que creo es que el progresismo igual tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Una cosa que tiene que entender el progresismo, por ejemplo, tiene que entenderlo, es que nadie que se sienta progresista puede defender lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Venezuela es un modelo decadente, claramente decadente. Y nadie que se sienta progresista puede avalar ese modelo decadente que lleva 140 muertos cargados en sus espaldas. El tema de derechos humanos no tiene ideología, ni tiene bandera, ni tiene nada de eso. Cuando yo sentí que en Venezuela los derechos humanos estaban en riesgo, pedí que en Naciones Unidas se investigue lo que estaba pasando en derechos humanos. Y gracias a Dios que votamos de ese modo, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo. Y esas denuncias ya no existen. Y esas denuncias ya no existen. Pero, ¿cómo, señor? ¿Tenés el tuit de Alberto del 2019? Mirá, ¿eh? Alberto, contra vos mismo. ¿Quién defiende el modelo de Maduro? Dice que no te agarre la máquina traga boludos, que te degluta al instante. Bueno, parece que al presidente le agarró la máquina traga boludos. No lo digo yo, ¿eh? Quedó un poquito deglutido, ¿no? Pero fíjate que no es el único. No es el único que va, viene, tibiamente. Fíjate. ¿Qué pensás de Venezuela? ¿Cómo te plantarías vos, como si te tocara ser presidente, ante una situación con la Venezuela? Este gobierno es una especie de bandera para la región, criticando o poniéndose enfrente de lo que ellos consideran es una dictadura de Maduro. Yo creo que estamos frente a una dictadura. Creo que... Creo no. Estoy seguro. Y además, lo vengo planteando desde el 2013. Recibí en mi casa a Mitzi Capriles, a Lilian Tintori, hablo permanentemente con gran parte de los dirigentes opositores y de los dirigentes estudiantiles. No nos olvidemos que, además de los presos políticos en Venezuela, hubo muertes por persecución política. Bueno, yo creo que este es el problema central de la tibieza. La falta de identidad política. Un día la Cámpora es una fábrica de ñoquis, qué sé yo. Al otro día la Cámpora es un semillero de grandes dirigentes políticos y me voy a China con Guado, con Máximo. El tibio, por ejemplo, puede ser un día, qué sé yo, que a Nisman lo mataron y al otro día, sin ponerse colorado, decir que Nisman, bueno, se suicidó. Mirá. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. De hecho, el tibio puede decir un día que la Corte Suprema de Justicia es intachable, bárbara, impoluta, y al otro día decir que el aumento del narco en Rosario es culpa de la misma Corte Suprema que era intachable. Fíjate. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la Corte. Nada, qué iba a hacer con la Corte. No, bueno, pero la Corte, nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene cinco jueces dignos. Los tres que quedaron de la gestión nuestra y los dos nuevos. A mí me puede gustar más o menos como Rasencrat resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione, simplemente. Si aquella reforma a la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden en el judicial con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Bueno, este es el tibio. El sujeto político maleable, adaptable, voluble, diría Nelson Castro. Es una persona que siempre acomoda su discurso a la oportunidad... Un oportunista. Un verdadero oportunista. ¿No? O sea, una persona sin convicciones políticas. Yo te recuerdo que este personaje que hoy gobierna Argentina, Alberto Fernández, nos lo vendieron como un sujeto brillante, independiente. Yo me acuerdo, algunos periodistas decían, ¿Quién va a crear el albertismo? Mirá. Todo indica que Máximo va a ser el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Esto puede llevar a las lecturas que hubo en los editorialistas de este fin de semana, de que va a ser manejado Alberto Fernández. La verdad que yo creo que no. Yo creo que el presidente va a ser Alberto Fernández y que va a mandar él. Bueno, porque es un país presidencialista y porque lo conozco como Alberto Fernández. Me parece que claramente va a ser presidente y que vamos a tener un gobierno albertista. Gobierno albertista. Bueno, por eso mi humilde pedido, en serio, es que el periodismo, esto va al periodismo, no tanto a la gente, también la sociedad, no se vuelva a comer la curva esta de Alberto Moderado que tanto nos vendieron. Yo lo vengo diciendo. Veo y escucho en las últimas horas, hoy escucho un montón, en los medios tanto kirchneristas como independientes, una especie de operativo clamor nuevo que es Guado el Moderado. ¿No? Que Guado es buen pibe, que Guado es educado, que Guado es delicado, que Guado es mesurado, que Guado es arreglado, que Guado es centrado, que Guado es acertado, que Guado es equilibrado, que Guado es moderado. Paren, paren un poquito, me vas a acordar mucho del 2019, un montón, que me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo. Yo les sugiero que vean esta parte del reportaje que Fantino le hizo el otro día al ministro de Pedro, a todos y a los periodistas también. Miren. Y el próximo gobierno se va a tener que sentar en serio con trabajadores, industriales, con dueños de los medios, a ver cómo resolvemos los problemas estructurales. Al final, al final me diste un pase gol. Incluso con los, vos sabés que eso genera también... Sí, con los dueños de los medios. porque tienen mucho poder. Te das cuenta, ¿no? Guado es Cristina. Cuando dice eso, se quiere juntar, qué sé yo, con Mañeto, con Zaguer, con los dueños de los medios, ¿no? Con Vila, con Velocovic, qué sé yo. ¿Por qué un presidente quiere juntarse con los dueños de los medios? Para editar, para editar la realidad. Porque igual que Cristina, no soportan nuestra libertad, el quinerismo básicamente odia la libertad de expresión y la división de poderes, o sea, la república. El quinerismo no se lleva bien con la democracia, de verdad lo digo. Y Guado de Pedro, al parecer es el representante, todavía no se sabe, ¿no? De este quinerismo puro y duro. O sea, no confundamos en base con contenido, por favor, es básico. Alguien me decía, Guado es la coca light del quinerismo. Y sí, pero es coca, es la coca light. Guado de Pedro, es exactamente lo mismo que decirlo en Fran, que esto que vas a ver ahora, mirá. No puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer, de decir que somos corruptos, que somos dictadores. Y no va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como persona, una fracasada como persona. Dígalo, si nos odia, los porteños, dígalo como porteña, dígalo, Gildo, sáquese las ganas, porteña fracasada, dígalo. Este tirano, este autócrata que gobierna Formosa desde que yo soy chiquito, hace 32 años, llamado Gildo Infrán, este no es un tibio, este no es del planeta de los tibios, hay que ser justo, este es un halconazo, este es un autócrata, este sujeto manda a Formosa con puño de hierro a los truesner, con violencia, con autoritarismo, con censura, y es el mismo Gildo Infrán que el otro día dijo que los porteños son unos reverendos hijos de su madre, creo, ¿no? Vienen en nombre de los porteños y los porteños son los reverendos hijos de su madre, ellos, lo único que hacen es mirar a Europa, los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ok, ahora adiviná qué político moderado estuvo el mes pasado en Formosa llenando de elogios a esta bestia peluda de Gildo Infrán. Multiple choice. A ver, dale, mirá, mirá. En esta provincia tenemos que estar orgullosos de Formosa. Y eso arrojábamos hospitales, recorríamos centros de salud, recorrimos una obra del hospital de la mujer y de la madre, una obra monumental. Y eso argentinos y argentinas se hace con un gobierno, con un Estado presente. Argentinos y argentinas se hace con un gobierno, con un Estado presente. Como Gildo, ¿no? Vos te das cuenta, Alberto y Massa sí son el planeta de los tibios. Porque son maleables, porque bueno, no tienen identidad política, un día dicen una cosa, otro día otra. Guado de Pedro no es tibio y no es moderado y no es dulce y no es buen pibe. Y no lo hago personal, es un tema político. Guado de Pedro es la continuidad del kirchnerismo rancio. En serio, no lo hago personal, no es un tema de cómo me cae, Guado, porque la política no se analiza así en términos de buen pibe, mal pibe, eso no le importa a nadie. Digo, hay buenas y malas personas, el problema es la política, la política. Y este hombre, que ya no es ningún jovencito, es la continuidad política del kirchnerismo duro que propone esclavo o enemigo. esclavo o enemigo, igual es eso. Así que lo concreto es que estamos ante un inminente final de ciclo y él lo expresa. Hay un dato objetivo, ni siquiera Lula da Silva, el gran amigo Lula, presidente de Brasil, decidió ayudar a Cristina. Fíjate ayer lo que dijo Lula, dale, ponelo. Bueno, primero, con relación a Argentina, ustedes saben que yo tengo mucha vontade, pero al mismo tiempo, ustedes saben que desde la viaje que yo hice para la China, yo tenía conversado con el CGPIC para saber si el Banco de los BRICS podría emprestar, o menos dar garantía para que el Brasil tivesse possibilidad de emprestar el dinero, no es emprestar dinero para Argentina, es emprestar dinero para pagar los exportadores brasileños. Son billones de dólares que nuestros empresarios exportan para Argentina, ellos tienen que recibir en dólar, Argentina tiene problema de dólar, entonces nosotros tendríamos que hacer un swap para garantir que Argentina pudiese pagar a los empresarios brasileños. Eso no fue posible, eso no fue posible. Terminamos. Intentamos, Diana no lo puede creer, intentamos ayudar, no fue posible, besito, ya está, ni Lula puede salvar a este gobierno, lamentablemente, nos hubiera encantado, pero insistimos, lo que muestra esto es la debilidad, es que nos vamos a macar feo, nos vamos a macar feo, este gobierno arranca, vos fijate, tenés la curva, con Diana lo vamos a hablar, estas son las reservas internacionales, este gobierno arranca con 14 mil millones de reservas netas, estamos abajo de cero, vos ves la curva, estamos con 2 mil millones de reservas negativas, este gobierno hizo un desastre, mirá que le entró, a lo loco plata, porque la soja voló, incluso poneme la gestión masa, masa que decían, no, la confianza, super masa, mirá lo que hizo masa, arranca con 2 mil millones de dólares, estamos en negativo, lo estroló, parecía que arrancaba, mirá como bajó, mirá la curva de ahora, es bestial, esto es el fracaso absoluto de Alberto, de Cristina, y de Massa, y de Guado por supuesto, por eso es al revés de lo que dice el ministro de economía Sergio Massa, el caos económico trae caos político, él dice al revés, fíjate lo que dijo hoy Luis de Lía, dale. Quiero discutir con vos, Axel, ¿sabés de qué? La seguridad en el conurbano, estoy harto que el conurbano vaya camino a San Rosario, que el conurbano esté lleno de cocinas de falopa, que 3 o 4 intendentes sean los dueños del narcotráfico en el conurbano, y estén asociados con la cana y con la justicia, no nos van a romper los vidrios de la madre, ¿qué carajo dice esta cosa? Y gozan de tu protección, en el sentido de Cielo, que no es por cómplice económico, es por cagazo, necesitamos un gobernador con bolas, con pelota, que van adelante y rompa esta mafia, y la termines, la liquides. Grave acusación de Luis de Lía, que si los pasa de largo, lo trata de protector del narcotráfico en el conurbano, y no lo dice Mañeto, lo dice de Lía, que es del palo, se van a matar, muchachos, como ven que pierden, se van a dar con todo, prepárense, le está diciendo, a ver, ¿ustedes escucharon lo que dijo? Protector del narcotráfico del conurbano, esto muestra que la derrota es inevitable, que ven venir una derrota estrepitosa, calamitosa. Última encuesta, Universidad de San Andrés, fíjate, mirá lo que es la otra curva, solamente el 9% está satisfecho con la marcha general de las cosas, 9%, 70%, nada satisfecho, 19, poquito, 8, algo, 1, muy satisfecho, que debe ser Fabiola, la cocinera de Olivo, no sé, o sea, los políticos con peor imagen son, fíjate, esto es negativo, negativo, mirá Alberto, por Dios, 81 negativo, máximo 74, Cristina 70, más a 70, Kicillof 2 tercios, hasta Pablo Iglesias de Podemos en España se burla del kinerismo, fíjate. Con crítica. Pablo, cuando, desde el domingo, hay varios titulares en medios de comunicación argentinos que dicen los aliados de Cristina en España fueron derrotados, te quería preguntar, ¿qué te genera vos ese titular? Y también, fue muy conocida la última vez que vos viniste acá, hubo una foto tuya con Cristina, ¿hasta dónde llega la relación con Cristina? Si es protocolar, si es de identificación política, si es de cariño personal, no sé, las dos cosas, esperar un poquito eso. Respecto a los titulares, tengo que decir con toda la humildad que son correctos, claro que hemos sido derrotados, hemos aliado de Cristina en España, eso es así, en mayor o en menor medida. Bueno, este es Pablo Iglesias, el líder del chavismo español que se llama Podemos, son los aliados de Cristina, que dice, hemos sido derrotados, gran frase, ¿no? Más clarito, échale agua, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo, opiná ya por favor, mirá, techo electoral del frente de todos, o sea, ¿hasta dónde pueden llegar? Mirá, gente que nunca votaría al frente de todos, 62% en octubre, 63% en enero, 65% en marzo, ya hay un 67% que nunca votaría al gobierno, y sube, ojo con esto, se van a pegar un palazo, y estamos discutiendo si entran al balotaje o no, si hay un 67% que no los vota nunca, son Menem en el 2003, son Menem en el 2003, piso electoral, mirá, o sea, la gente que seguro vota, que seguro, mirá, seguro te voto, 15% en octubre, 14% en marzo, 11% ahora, yo lo que te digo es, esto de Cristina de los Tercios, no es tonta Cristina, es corrupta, pero no es tonta, es ladrona, pero no es tonta, es cínica, pero no es tonta, ve, Cristina ve lo que está pasando, cuando dijo lo de los Tercios, lo está viendo, ella mira encuestas, ella dice, no, yo no miro encuestas, esto es terrible, 11% te vota, mirá los políticos más rechazados, 91% te rechaza toda la política económica, 91%, es imposible ganar así chicos, 87% toda la política de seguridad, 76% la política educativa, es un desastre, que solo se explica mirando el conurbano, mirá, escuchamos a Karen, la hija de Emilio, todos los días, a las 7 de la mañana, se levantaba así a lo posible para trabajar, nunca me faltó nada con mi papá, siempre fui querido, siempre, tenía unos hijos que lo querían mucho, una mujer que lo querían mucho, lo cuidaba, le daba todo, no entiendo cómo, en una brisa de ojos, a alguien, lo mataron, lo mataron, y quiero que se haga justicia, quiero que se haga justicia, ¿sabes algo sobre cómo está avanzando la justicia? No, no sé nada, lo único que sé es que encontraron a dos, que encima son menores, uno de 15 y uno de 19, no sé si es lo que se haga justicia, que lo encuentren, que lo manden a la cárcel, nos dejaron re mal, recién estábamos hablando en el programa acerca de eso, que al tener 15 años, ese delincuente, no va a quedar detenido, ¿qué van a hacer? ¿que lo van a dejar libre? No, es con antecedentes, La señora fue muy contemplativa, dos mocosos, dos hijos de puta, intentaron robarle la camioneta, no se la robaron, y lo mataron, esto es Aldo Bonzi, muchachos, ¿sabes dónde queda Aldo Bonzi? Porque yo veía hoy que no ponen bien, de dónde es el lugar, ponen solamente Aldo Bonzi, pongan que es la matanza en los Graf, por favor, a todos les digo, porque no ponen en los Graf, yo nunca entiendo bien por qué pasa eso, que en los Graf, en los canales de noticias, no ponen la matanza, salvo que te llame el intendente y te diga, che, no pongan la matanza, pone Aldo Bonzi, espero que no pase eso, adiviná qué, uno de los asesinos, Leguizamón de apellido, ahí está, Jorge Leguizamón, 19 años, tiene antecedentes, robo agravado, hurto, infracción ley de drogas, todo eso en un año, entre agosto 2021, agosto 2022, hoy lo veía en hogares, y hoy salen de cacería, salen de cacería, por eso insisto, y ya cierro porque está Diana Montella, en estos momentos en Argentina, ponenme la calatura, no hay lugar para los tibios, la calatura, la calatura, no hay lugar para los tibios, y lo digo en general, que nadie se sienta, me dijiste, no hay lugar para los tibios, vieron la película, sin lugar para los débiles, es así, no hay lugar para los débiles en Argentina, perdón, yo sé que no es políticamente correcto, pero alguna vez, ahora sí, Julián Domínguez, me acuerdo, Julián Domínguez, mirá, dijo, a los tibios, los vomita Dios, Opiniones Libres, Hechos Sagrados, no Tom, vamos, dale, y, pues, no, 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 no,